Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy traigo un video más que informativo, curioso, acerca de motos que por decirlo de una forma amable se han inspirado en diseño de otras motos. Te aseguro que verás motos que quizá no esperabas están más que inspiradas en modelos que las antecedían. Sin más, vamos con este video que he traído para ti. Hoy te presento los robos de diseños más descarados en motocicletas. Esta fue una de las motos más aclamadas en diseño cuando fue presentado en el ya lejano final del año 2012. Un diseño que venía de la mano de un ex diseñador de BMW y que acopló las pautas y geometrías de las antiguas Pulsar con un diseño contemporáneo y que gustó a la gran mayoría. Pero te aseguro que poco o nada sabías acerca de una moto muy similar a esta, la cual se presentó casi 3 años antes y que curiosamente es de origen chino. Me refiero a la Lonsin LX650, que actualmente se conoce como Lonsin CR9. Esta moto cabe destacar que también fue diseñada por Giorgio Masotti, diseñador italiano que también ha trabajado con marcas de gran renombre. La Lonsin LX650, que estaba detenido para su capacidad de nuestra vida. La Lonsin LX650, que establaste a la LONURA, que también haya trabajado con la La LONURA de San Josefón, que también ha trabajado con la ehreza de las ganas de las pautas y la mejoras. Salad, suscríbete a la disposición a la luz y la 7 años antes de que nos escuche al a la luz y la cima. La LONURA, que también se encuentro con la victoria. La LONURA, que también se encuentro en la parte del Problema que nos escuche a la Número 2 Itálica RT 250 En esta ocasión esta firma china se puso del otro lado del asunto Pues esta motocicleta la cual comercializa Itálica en México Y que por cierto ha sido bien vendida Inspira gran parte de su diseño en dos motos Primeramente de la Honda CBR 250R En la cual basta con verla de costado para notar las rotundas similitudes Y por el frente un estilo completamente calcado Al de una Suzuki GSX-R600 Basta con echarle un vistazo a estas imágenes Número 3 Bento Nitrox 200 Una moto más comercializada por una marca ya instaurada Varios años atrás en México es Bento Quien con idea de entrar de lleno en el mercado de las naked económicas Trajo a México la Nitrox 200 La cual es una moto street que luce muy bien Dado su económico costo Pero te aseguro que desde la primera imagen Ya sabes de qué moto está completamente inspirada Si es así, acertaste La Bento Nitrox podríamos considerarla como una opción económica de diseño De una Duke 200 o una Duke 390 de generación anterior Te dejo con las imágenes Número 4 Kengo RI 350 Una moto china comercializada en México mediante Dinamo No hace falta fijarse mucho para darse cuenta que esta moto no se inspiró Sino que es una réplica en cuanto a diseño se refiere De una Kawasaki Ninja 300 Inclusive en partes como tablero podemos ver que son idénticas Algo que al menos le da algo de carácter a esta moto de Dinamo Es su sonido de motor Que a pesar de las críticas que pueda recibir Me atrevo a decir que se escucha más atractivo Que el sonido original de la Kawasaki Ninja 300 Que el sonido original de la Kawasaki Ninja 300 Número 5 Bayash Pulsar RS200 Apuesto que no te esperabas otra moto de Bayash en esta lista Te aseguro que en buena parte yo tampoco Pero después de indagar un poco en internet Me encontré con una similitud increíble Entre esta moto deportiva de Bayash Y una moto eléctrica italiana Así es Me refiero a la Enérgica Ego Una superbike eléctrica diseñada al menos un año antes Del diseño presentado por Bayash en 2014 Quizás el aspecto que más tomó la RS200 Es el frente de la Enérgica Y es que si no prestas suficiente atención De pronto parece la misma moto Y quizás no solo de frente Sino de costado Para ello te dejo estas imágenes Eso es todo por hoy amigos Si te gustó este video No olvides dejar tu buen like Y unirte a esta gran comunidad Deja tu comentario en la parte de abajo Sugiriendo alguna otra copia de diseño que conozcas Ya que este video da para más ediciones Soy JRMotoReview Y nos vemos hasta un próximo video Adiós ¡Gracias! 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 Un saludo Gracias por ver el video.